¿Qué es la política de militarización? Realmente lo que tienen nada más son efectos de isoasivos, porque los militares se colocan y se apostan nada más en fechas emblemáticas en el país, Semana Santa, etc., navidades y fechas de Navidad, o para procesos de movilizaciones y reprimir a la población. Pero en sí mismo, pero en el fondo, la población en los barrios y colonias de Tegucigalpa, en los barrios y colonias de San Pedro Sula, de Ceiba, y estamos hablando de Choluteca o Lancho, etc., pensando en las ciudades y departamentos con mayor tasa de violencia, es obvio que no siente que esas políticas de mayor militarización le estén generando reducción del crimen que está viviéndose en esas comunidades. Y eso también lo que nos dice es que los actores armados ilegales se mutan, ¿verdad? Que podrán haber extraditado a petición de Estados Unidos, no por decisión del gobierno de Honduras, o podrán haberse entregado algunos actores del crimen organizado, pero que surgieron nuevos actores que se quedaron a cargo de los negocios de la droga, los negocios de la trata, del tráfico de armas, etc., ¿no? De la extorsión, y están liderando esos negocios criminales que detrás de ellos hay muchísima violencia, que son negocios que se imponen mediante métodos violentos, y donde justamente la amenaza de perder la vida es parte de los negocios de la extorsión, por ejemplo. ¿Sigue siendo la impunidad un factor determinante para que se acrecenten los crímenes en nuestro país, abogada? Bueno, la impunidad definitivamente es una de las principales razones por las cuales los delitos se vuelven a cometer, porque eso significa que las personas que han asesinado, que han cometido graves delitos, siguen en la calle, y que se sienten alentadas para seguir cometiendo esos crímenes porque saben que no van a llegar a ellos, pero también la impunidad significa la falta de operadores de justicia eficientes para resolver estos casos, miramos agentes de investigación que llevan hasta 400 casos, un solo agente, donde el caso que entró hoy lo empieza a investigar, pero mañana le llega otro caso, y entonces ya este caso lo deja atrás. Entonces, la mayoría de los crímenes de los homicidios en Honduras no se resuelven. Se habla que solo el 5% de casos de homicidios se resuelven, y el 10% de casos de todo tipo, robos, violaciones, etc., son los que se resuelven. Entonces, implica también falencias en los procesos de investigación, significa también un reclamo de la ciudadanía al alto costo, que nos está implicando el tema de la seguridad, entre los presupuestos de seguridad y defensa, realmente el Estado está gastando, si mal no recuerdo, casi 14 mil millones de lempiras entre esos dos presupuestos, y estamos hablando de que esos presupuestos engrosan el Producto Interno Bruto del país, y al mismo tiempo, súmele todo lo que gastan los hospitales, por ejemplo, en atender emergencias, más los costos de la seguridad privada, etc. La violencia nos está generando altos costos, el Estado ha invertido escandalosas sumas, sumas que ni siquiera rinde cuentas, como por ejemplo el tazón de seguridad, más de mil millones al año sobre los que no se rinde cuenta, que incluso entendemos que ya se ha sobregirado, el tazón está prestado sobre lo que vamos a pagar los hondureños, estamos embargados de lo que vamos a pagar en los siguientes años, y al final de cuentas, la violencia vuelve en espiral hacia arriba. Año a año se incrementa el presupuesto para la Secretaría de Defensa y Seguridad, sin embargo, la criminalidad no cesa. Bueno, el crecimiento de estos presupuestos tiene doble sentido. Por un lado, fueron lo que fue en su momento las políticas de mano dura, entonces, en el marco de las políticas de mano dura, hubo los gobiernos que la implementaron, que fueron principalmente el gobierno de Porfirio Lobo, también el del expresidente Maduro, y luego en los últimos gobiernos del señor Hernández, le ha apostado a aumentar los presupuestos en materia de defensa y seguridad, pero también el incremento de estos presupuestos tiene también propósitos políticos, y eso es bastante claro en el acontecer hondureño, el garantizar también adhesiones de los militares particularmente, y control de las fuerzas en el país para asegurar un continuismo también presidencial.